La Guardia Civil detiene e investiga a tres personas y desarticula un grupo criminal dedicado al robo en el interior de viviendas. Se trata de tres varones de 22 años de edad, vecinos de las localidades cacereñas de Talayuela y Majadas, para uno de los cuales se ha decretado su inmediato ingreso en prisión. Se han practicado registros en dos viviendas de los detenidos, donde han sido localizadas numerosas joyas robadas, 500 euros en efectivo y un arma de fuego, pistola, junto con dos cargadores municionados. ¡Suscríbete al canal!